Lectura del segundo libro de los reyes. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto, porque dieron culto a otros dioses y siguieron las costumbres de aquellas naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos conforme a la ley que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, manteniendo dura la cerviz, como habían hecho sus padres, que no confiaron en el Señor, su Dios. Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres, tanto como las exigencias que les impuso. Y se encolerizó el Señor sobremanera contra Israel, apartándolos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas allirado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y ha gritado el país. Repara sus rietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos ha rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como expresión del gran Pentecostés, la gran fiesta que vivimos, surge la manera de comprender que los cristianos durante siglos vivimos en primera persona. Surge la fiesta de la Trinidad, comprendemos mejor cómo es Dios. Surge el Sagrado Corazón de Jesús. Surge también ayer la gran fiesta del Corpus Christi. El viernes, como sabemos, también viviremos esta gran fiesta del Sagrado Corazón y el sábado, junto con María, la del Inmaculado Corazón. Vemos, por tanto, que nuestro núcleo de fe surge gracias a que Jesús, resucitado, dona su espíritu a cada uno de nosotros. Es un día muy bonito hoy también, como eco de este Corpus Christi que ayer vivimos, de dar gracias a Jesús por su espíritu. De dar gracias a Jesús porque nos acompaña cada día. Con nuestros problemas, con nuestras alegrías, con nuestras penas. Pero Jesús siempre acompaña. Y porque es el que nunca falla. Y este Cristo resucitado se convierte en rey de nuestra vida. En nuestras calles lo vivimos con alegría, con júbilo, con cantos. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede sino expresar aquello que siente, aquello que vive, aquello que es. Somos santos porque Jesús así lo quiso. Tenemos su espíritu y es ahí donde hoy también, a través de las lecturas, Jesús nos pide, nos afina un poco más. Hoy la liturgia de la palabra podríamos resumirla con dos palabras. La primera lectura que hoy hemos escuchado, hermanos, es del segundo libro de los Reyes. Cuenta la historia de Israel, también con sus problemas, sus idas, sus venidas. Cuenta también cómo Israel no siempre se mantiene con el Señor, pero el Señor siempre está ahí. En esta relación también de infidelidades, Israel viene de nuevo a ser llamado a una fidelidad íntima con Dios. Y esto es la historia de la salvación. Jesús, al igual, se lo dice a sus discípulos. Incluso con Pedro, en sus infidelidades, en sus negaciones, Jesús no solamente perdona, sino que vuelve otra vez a llamar al redil. Como decía con el libro de los Reyes, Dios siempre está con su pueblo. Y de hecho lo vemos como incluso con el rey de Asiria, que como hemos escuchado es aquel que somete al pueblo de Israel, Dios vuelve a pedir, a reclamar fidelidad. La fidelidad es expresión del amor. Israel está llamado a ser uno con Dios. Y cuando se desvía es cuando le vienen los problemas. Israel pecó contra el Señor. Así nos dice el segundo libro de los Reyes. En medio de una historia bastante convulsa de Israel, donde se había enfrentado con el reino de Judá, donde Samaría, una gran ciudad, cae, Dios les dice, de nuevo, sed fieles a mí. En el momento también, hermanos, en el que nos perdemos y vamos con otros dioses, Dios nos vuelve a decir, sed fiel a mí. Y así el Salmo que hemos escuchado es la toma de conciencia del pecado. Porque comprendemos también que solo de Dios viene la salvación. Ser fieles a Dios es estar salvados. Y así nos lo dice Jesús en el Evangelio. El Evangelio que hemos leído hoy es del Evangelio de Mateo. Y nos sitúa en el primer gran discurso que Jesús, el Evangelio de Mateo, recoge. Tras el inicio de su actividad pública, Mateo nos sitúa ahora mismo en el gran sermón de la montaña. Y ahí es donde Jesús da diversas enseñanzas a aquellos que le siguen. Y esta es la enseñanza de hoy, la compasión. Solo de la fidelidad que hemos visto en el pueblo de Israel, surge la compasión que Dios nos pide. Lo primero que destaco de este Evangelio, hermanos, es la importancia de la montaña. Cuando vemos una montaña, en la Biblia, nos recuerda la relación con Dios. Por eso nos situamos ya en un estar con Él. Y es ahí donde Jesús nos dice, sed prácticos, vivid como hermanos, amaos los unos a los otros y no juzguéis. La fuerza de la palabra de Jesús hoy es muy fuerte, es muy grande. Y es precisamente lo que nos pide, no juzgar. La medida que usemos es aquella que usarán con nosotros. Decía San Agustín que la medida del amor es amar sin medida. Y es precisamente esto lo que los cristianos durante siglos estamos llamados a ser. Amores andantes, compasivos, misericordiosos, porque Dios lo es. Y no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos dar amor, primero debemos comprender que vivimos de amor. Somos amados, convocados a la santidad. Esta santidad es la que Dios quiere para nosotros si somos fieles. Solo así podré comprender que la viga de mi ojo solo Dios la puede sacar. Y es así como comprenderé que entonces puedo amar al hermano. Y el mundo necesita de compasión, hermanos. Ayer fue el gran día de la caridad. De hecho, celebramos también el día de la Cáritas. Tantas personas, tantas obras que hacen el bien, de manera silenciosa, de manera discreta. Esa es la compasión fiel que Dios quiere. Hoy Jesús nos pregunta, ¿qué somos? ¿Jueces o misericordiosos? Hoy es un buen día, queridos hermanos, para pedir a Dios por nuestra santidad. A pedir a Dios que nos haga compasivos como Él es. A pedir a Dios que nos haga siempre fieles.